Música El día de hoy nos encontramos en Maní, Yucatán Y pues, hermoso lugar Preguntaba un poco acerca de qué y qué se puede hacer en este lugar Y el por qué es un pueblo mágico Porque algún significado debía de tener Y me encontraba con un señor súper amable y súper lindo Y nos platicaba que pues realmente no hay mucho que hacer aquí en Maní Que simplemente alguien le plació y le dio la gana de decir Vamos a hacer que sea un pueblo mágico y ya Pero investigando un poco acerca de este lugar Es un pueblo mágico por las costumbres y por las tradiciones de la gente Ahorita vamos a ir a conocer un cenote Más tarde esperamos poder conocer el meliponario Si no saben, en este lugar se da lo que es la miel melipona y la abeja melipona La abeja melipona se distingue de todas las demás abejas Porque es una abeja que no tiene aguijón Se nota que aquí sí conservan muchísimas de sus tradiciones Hay muchísimas señoras con su huipil Así se llama el traje que ellas traen El vestidito blanco Muy bonitos que se ven Andamos en búsqueda de el meliponario No sé que sea, pero ahorita vamos a ver Hace ratito el señor con el que estábamos hablando nos hablaba de este cenote Que es muy popular por aquí Es una calle, pero de pura piedra labrada Aquí abajo Aquí abajo De los mayas De los mayas En aquel tiempo Porque en esa época creo que no había calle No, no, no Pues ahí caminaba la gente Y iban allá en el cenote Pero son lugares encantados Y la luz, por ejemplo Dicen que también ahí Haz oír de la luz Pero nosotros decimos salud Duendes Duendes en la torre Y como dicen Son duendes Estamos en el cenote Está muy chiquito Es muy muy chiquito Y está un poquito sucio Un poquito descuidado Pues quiero pensar que como Pues no está privatizado Sino que está el público en general No te cobran la entrada Entonces quiero pensar que no No le dan una Un mantenimiento muy seguro Se siente súper fresco acá Los alcanzan a ver Están ahí Chubulita Y aquí abajo Están aquí todos Están aquí todos Estamos en búsqueda del meliponario Y ya caminamos un montón A esta mujer Que le encanta caminar Y ahí viene No está tan lejos Son como Fueron como unos 15 minutos caminando Pero bajo este sol Es un montón De verdad que Debimos traer agua Ya estamos dentro del meliponario Pero no vemos nadie No sé qué show Estoy esperando que Anaí salga del baño Y mientras me senté aquí En este lugar que está bien fresco Este es el interior de las famosas casas mayas Que las hemos estado viendo por todos lados Aquí en Yucatán Y de verdad que qué chulada Qué gusto Se sigue sintiendo el calor De todas maneras Pero no tanto como afuera Sí se siente más fresco aquí adentro En Maya Este lugar se llama Unashiliunquim Que significa La casa del dios sol O del padre De esta manera Es lo más original Y de esta forma Se llama Se llama Cobones Ellas Estas abejas Buscan troncos huecos Para habitar Para vivir Llegando hace 10.000 años Nuestros antepasados mayas La cortan La domestican Las traen a sus casas La cera Tratamos de no quitárselas Porque Las reutilizan Pero esta Por ejemplo No está llena De ese lado Están más llenas A diferencia de la caja Tú no puedes ver Si ya está madura La cría Aquí puede aparecer La reina Aquí vive la reina Cada dos meses Brotan Cada 61 días Sí Solita Solita Hasta un ladito Borrito Ah Muy bien Que te he exagerado Más que yo O sea Tienes ¿Qué significa? Que tenemos Buena vibra Y somos buenas personas De buen corazón ¡Más que preciosa! Esa es la cera De Campeche ¿Esa es la cera? Este polen Tiene un sabor Exquisito Pruébelo Muy ácido Esto quita La anemia Y el Lo hacemos De 55 centímetros Y 15 de ancho El hueco Lo hacemos Como se tierra Un cuadrito Y a partir Del cuadrito Vamos bajándolo 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 Exacto Hoy te voy a contar ¡Qué rápido! Excelente ¿Cuánto? ¿Cuánto paga? Lo coincide Que va gente De los pueblos Llevando miel Y te quiere engañar Que es miel melipona Porque saben Que es una miel Muy cara Y muy medicinal Para que sepamos Para que sepamos La miel De melipona Es transparente Siempre Será transparente Siempre Es muy suave Como agüita Como agüita Ahí viene el sabor Resumen de cosas Muy interesantes Que vimos Por aquí En este recorrido Que de verdad ¡Wow! Primero Que esta es una tradición Maya Milenaria O sea Desde muchísimos 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 años Los mayas Practicaban El cultivo De esta miel No sé si sea cultivo No sé cómo se lo puede decir Pero De hecho Algunos de los De las colmenas Bueno Que aquí se les llaman Jobones Tienen hasta 300 años Y Es sorprendente Toda la cantidad De cosas Que curan Con esta miel Por eso La gente de entonces Vivía tantos años Porque consumía Cosas naturales Pues les curaba Todas las enfermedades Que pudieran Haber tenido Estamos en el restaurante Que se llama La Conquista Aquí muy cerquita Del centro de Manu Y nos vamos a pedir Unos Panuchos Y unos Papazules Ahorita se las enseñamos Estamos en la iglesia De Manu Y Leyendo un poco Y hace rato Platicaba con una de las personas Que vive aquí en Manu Nos comentaban Que hubo un fray En los franciscanos Hubo un fray Que se llamó Diego de Landa Este fray Se destacó De sobre todos En primer lugar Porque aprendió La lengua maya Muy rápido En aquel entonces Pues no conocían La lengua maya Entonces llegar a este lugar Y escuchar Gente que hablaba Diferente a ti Era una barrera Para poder Evangelizarlos O poder meterles La religión Entonces este fray Aprendió muy rápido 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 La lengua maya Lo cual le permitió Poderse conectar Con los mayas Y poder hablarles En su mismo idioma Y esto ayudó A muchos frays Ya que Él dejaba escritos Con Hasta con gramática Escribió Pero esto es un poco De lo bueno Que este hombre hizo Porque Aquí era para hacerse Un convento Como el que está En Isamal Si ya vieron Nuestros videos Hay un video En el cual Estamos en Isamal Y hay un convento Grandísimo Que está sobre Un templo maya De hace muchos años Esto Iba Eso Iba a ser Aquí Y resulta que Pues el fray Diego de Landa Abuso de varias Señoritas indígenas Entonces Cuando la gente Y los pobladores Se enteran El rey En ese entonces Porque en ese entonces Había un rey En este lugar No le pareció Entonces Iban a buscarlo Obviamente Para matarlo Para acabar con su vida Porque puede ser Una ofensa Para el pueblo maya Lo que este hombre Estaba haciendo Después Tuvo que viajar A Guatemala Arreglar unos asuntos Y después regresa Y le piden Que inicie ese convento Este iglesia Este templo En Isamal Yucatán No lo tienen En muy buena posición A este fray Persona mala Porque cuando antes Aquí Estuvo una guerra Que es la guerra De la fe Algo así le llaman Y que esta no tenía Más que al fin De meterle a la gente Maya A toda costa Lo que era Pues la religión católica Como hoy la conocemos Era de que La quieras o no la quieras O sea Esto es A fuerzas Y aparte de eso A los habitantes Se les cobraba Por estarles enseñando Acerca de la religión católica Ahorita estuvimos En un meliponario Y la persona Que nos atendía Es un ex sacerdote Y él nos platicaba Que pues en esos entonces Todas las personas Que vivían Todos los mayas En su casa Debían tener Miel melipona Porque la iglesia A cambio de enseñarte Ellos les daban Cierta cantidad De cera Hubo guerra de castas En la cual Fue una guerra Muy muy fuerte Este lugar Fue quemado Y pues quemaban Los documentos De los mayas Quemaban toda la información Que podían tener De los mayas Todos esos documentos Fueron quemados Para que no hubiese Un antecedente De pues todo Lo que había pasado Anteriormente Pero pues algo Algo se alcanzó A rescatar Chamacos Pues nos despedimos De este impresionante lugar La verdad No sabíamos Ni a qué veníamos Nada más Escuchamos del pueblo De Maní Que era pueblo mágico Y ya llegando Nos damos cuenta De que hay muchísimo Por conocer Realmente Este lugar Es impresionante Por sus culturas Y sus tradiciones No tanto Por lo que Puedes ver Sino por lo que Puedes sentir Alrededor de toda La gente aquí Y pues Creo que va a ser Todo por este video Nos despedimos No olviden Darle like Dejarse sus comentarios Y si no están suscritos Suscríbase por favor Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!